hermanos muy buen día estamos en el agua nuevamente yo soy su amigo carlos gonzález y les quiero mostrar buenas capturas el día de hoy esa es la intención vamos a ver cómo nos va estamos en la salina puerto salina aquí estuvimos la semana pasada tuvimos un buen día mucha pesca de profundidad y yo tuve un buen buen jurel les dejo por aquí el link para el vídeo en caso de que no lo hayas visto y pues bueno queremos repetir dosis vamos a cerquear un rato no así que ánimo quédense conmigo y vamos a darle señores está muy bonito el día nuevamente un poquito nublado pero el charco está tranquilito no sé que vamos a aprovecharlo y darle ánimo quédense conmigo a nuestro vídeo suscríbete al canal dale like al vídeo compártelo si tienes alguna duda comentario déjalo escrito abajo y yo con gusto te contesto no ánimo señores vamos a darle nos aprendió algo en mi accurate algo muy pequeñito pero bueno se estrenó la cañita okuma pch custom y ya nuestro amigo manuel levantó un buen jurel no lo he visto todavía pues les he retirado pero ya hubo un recorte así que aquí andan y pues como siempre vamos a vamos a tarquear un rato ánimo señores a darle bueno estamos estrenando el lexa no esto debe ser un cálico se siente como cálico no hay que hacer un cálico te porque así es un buen cálico señores buen cálico muy buen cálico diría yo este con el lexa se estrenó el lexa señores si no sabes a lo que me refiero pues mi último vídeo subí un unboxing y era de este carrete precisamente ahí está hay que tener mucho cuidado porque traigo un este un señuelo con doble doble anzuelo doble tercio entonces quiero evitar ahí una desgracia nuevamente ¿no? es un buen cálico eh normalmente traíamos lo que parece ser un cálico doble cálico dos por uno jajaja dos por uno señores está muy chiquillo así que los vamos a regresar pero fue bueno ¿no? este Cold Sniper de Shimano está saliendo bastante bueno recomendado así que vamos a quitarlos el anzuelo y va para atrás ánimo esto va a ser un cálico no esto no es cálico no así como no es un cálico o es un zambas pero grande no saben que esto es algo más no saben que esto es algo más esto va a ser un jurel tiene que ser jurel o ahora sí señores vamos a pelear este canar pichón pichón se está estrenando lexa señor lexa señor lexa trabajando no 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? captó ya aflojó líder es curvina, es curvina, curva y nota con razón no peleaba, peleaba diferente y la acerqué al principio se me movió se me movió buena curvina buena curvina buena curvina ¿cómo la ven? se estrenó lexa ahí está señores una buena buena curvina es lujo ¿no? es lujo ¿no? es lujo ¿no? está guiando bien suave aquí está guiando bien suave aquí pichón creo que sí está bueno oigan nomás oigan nomás wooo vamos lexa vamos lexa vamos lexa cosa curiosa se siente como la anterior si nada que es curvina ay güey jajaja véanle pa acá véanle pa acá creo que son curvinas ¡Cabicucho! Se va a enredar con la línea de la carnava Es que me reversa para que no se enrede Bien, bien, bien ¡No! ¡Yo lo tengo! ¡Jurel! ¡Señor Jurel! ¡Señor Jurel! Eran Jureles, güey ¿Y con qué fue? ¿Con qué fue? ¡Con mi Lexa! ¡Ahí viene! El paciente Se asustó Corrió Traigo un relajo con mi línea de la carnada Tengo que darle tiempo Tengo que darle tiempo Tengo que bajarlo Para que no se me vaya a enredar en los pedales Y ya está No, es tal vez ¿Por qué? No es tal vez No, es tal vez No ha ido que manera de abollar de los cureles, no puede ser listo con la amarilla eso vaya manera de estrenar el hexa señores, una curvina un curel Shimano Cold Sniper, buenísimo hermanos, buenísimo, súper recomendado, lo trae hasta el fondo, así que, de nuevo vamos a darle matarile, es un buen jurel, buen, buen jurelito. Hermanos, rápidamente les recuerdo, si quieres comprar equipo de pesca deportiva, te invito a que contactes a Pesca del Mar por medio de sus redes sociales, ya sea Instagram, Whatsapp, Facebook, TikTok, etc. Te dejo en la descripción del video los links para sus redes sociales, pregunta por lo que estés buscando y menciona mi código, pescaenkayak10, para que obtengas un 10% de descuento en el total de tu compra. Ánimo Bien hermanos, pues, mi Lexa 300 es el que ha tenido a la pesca el día de hoy, se estrenó perfecto, también les recomiendo un señuelo, Shimano Cold Sniper Stick, este de 140 Está excelente, pesa arriba de 50 gramos, lo puedes casear muy bien, yo lo que hago, lo estoy caseando, lo estoy dejando caer unos 5 o 10 segundos y empiezo a cobrar Y funciona mucho como si fuera un señuelo de superficie, y puedes ver como vienen nadando, entonces está funcionando bastante bien, nomás tengo uno, pero creo que para el día de lunas tengo que ir por más, porque funcionan bien, entonces hay que llenar ahí la cajita con ese tipo de señuelos Recuerden Shimano Cold Sniper, si estás en Ensenada, los puedes comprar en Pesca del Mar, ya sabes, puedes utilizar mi código, compras en línea y lo recoges en tienda, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguirles señores, a ver que más se nos atraviesa, ánimo ¡Pimón! ¡Otro más señores! Con mi amigo Alexa y Cold Sniper, qué gran día de pesca hermanos ¡Ah no, es una barracuda! Es una escadionda Oh, yo pensé que era Jurel, caray, ya me había emocionado Está bien Sí, 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 un poquito de todo Lista, vamos a regresarla Esta está muy ferionda, si no me gustan Déjate ¡Ah! ¡Uhhh! ¡Así! ¡Guau! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 No, lo dejé caer como 10 segundos No, es un chibarracudón No manches, van dos veces que me la juegan rudo ¡Hijo de su madre! ¡Bachan! Un buen riflon ¡Suscríbete al canal! ¡Dobletón, dobletón! ¡Jalan duros las condenadas! ¡A ver, vení por mi barracuda! ¡Se regresó! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sabe diferente! ¡Chingo! ¡Ay, wey! ¡Se soltó! ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Sigue peleando, John? ¿Será Jurel? ¿Es lobo? Sí, 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 lo vi ¡Sigue peleando! ¡Sigue entrenando, sigue entrenando! ¡Sigue entrenando! ¡Nah! parece que yo no te trae un purel ahí calmado, calmado, calmado eso está para abajo no John? mira que bonito chilla ¿fue curral? ¿fue curral? ok chocalo, chocalo, chocalo que sea en un lado, que sea en un lado jajaja señores por todos lados va a ser un tierrón jajaja jajaja por todos lados está ahorita señores Jonathan tiene rato peleando esta viene para arriba esta de aquí esta es una barracuda Jonathan tiene rato enganchado allá ¿el que? otra vez engancho al agua ok voy 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 ya me desafané de esta tiene rato Jonathan peleando con lo que parece ser un segundo jurel quedes mi compadre jurel no te preocupes esto es un gancho jajaja que buen jurel ¿quieres engancharme tu o quieres que te enganche yo? va, date jajaja calma, calma sin tocar la vuelta no te preocupes jajaja jajaja segundo jurelón del Jonathan señores fichón, fichón jajajaja jajaja jajaja que son bonitas jajaja si también estas jajaja 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 hicimos saltar las bonitas jajaja jajajaja bonitas jajajaja 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 bonitas las vimos brincar wey jajajaja jajajaja bonita señores, está chiquitilla, así que como es costumbre, que se vaya, ¿no? y ya vamos, ya vamos de regreso, nada más que nos brincaron enfrentito y pues bueno, reterqueamos un rato, ¡vámonos! carnales, ya vieron la acción, buenísima acción, así vamos a cerrar el vídeo, el hombre del día con un curiel de cuánto, 13.20 kilogramos, empiezo a llover, tú bueno, véngase para la otra, véngase, ya saben, o que no le pegue la mujer, señores, hasta luego, gracias por estar aquí, estamos. ¡Gracias!